¡Eso! ¡Aquí está la belleza, simpatía, sensualidad! ¡Olé! ¡Y la garza! ¡La que de amarillo se viste, su belleza confía! ¡Bienvenida, nena! ¡Eso es musical! ¡Bravo! ¡Qué reposa! ¡Qué reposa! ¡Qué reposa! ¡Qué reposa! ¡Ay, qué reposa! ¡Provocativa, pero ingenua a la vez! ¡Violada! ¡Ricura! ¡La que de amarillo se viste! ¡En su belleza confía! ¡En su belleza confía! ¡Claro! ¡Se viviente señora, verdad! ¡Soy periodista! ¡El un mes pasado, al término del programa Es Show! ¡Una de las cámaras de seguridad encontró a nuestra compañera saliendo del programa llorando! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que le pasó? Cuando sale llorando y luego el martes en un vestidor le robaron. ¿Cuánto dinero le robaron el martes? La verdad fue muy... 200 pesos, perfecto. Ahorita se lo vamos a reponer. Pero ¿por qué lloró el lunes? Sí, no, fue ayer. ¿Ayer cuándo? ¿El martes? No, no, no. Ah, sí, el martes. Ayer fue, es en serio. ¡Anda torteada, mi amigo! ¡Anda a ver, Chavio! ¿Cómo la dejaron de confundida, señora? ¡Otra! ¡Otra! ¡Anda torteada! ¡Es que yo siento como si hubiera sido ayer, Chavis! El rombo la dejó confundida. ¡Por eso! ¡Ahí le va! ¿Usted? ¿Habla usted más varonil que los sotos de atrás? ¡Claro, Chavis! ¡Se comió un señal! ¡Ni modo! Lo que pasa es que, bueno, desde chiquitita yo, la verdad, siempre he tenido la voz bien gruesa. Que mi hermana es hombre. Yo no nada más tengo la voz así. Yo soy chica trans. Soy chica trans. Oiga, cuénteme, por favor. Dígame, Chavis. No, no, no les vi el tema. ¿Por qué lloró? Pues la verdad, de esas veces, Chavis, que cuando ya una truena por muchas cosas que le están pasando en la vida. Pues truena muy bonito, Chavis. Se le llena el bote, ya que ya... Llega un momento, llega un momento en el que sí, muy fuerte, muy fuerte, pero llega un momento en el que uno recae, Chavis. Porque usted es una mujer buchona. Luchona. Luchona, trabajadora, trabajadora y mamá luchona y todo. No saque la vuelta. Dígame, ¿cuál fue el motivo que provocó que una mujer como usted, con las piernas del millón de dólares, haya llorado? Yo, pues... ¿Quién la lastimó tanto? Por amor, Chavis, también. Ay, no. O sea, un tipo le rompió el corazón. No, lo que pasa es que no me deja de estar molestando. ¿Quién le está molestando? Es un exnovio. Pello Maldonado, te pido, por favor, que no la muestre. No, no, es el señor. No, no, es el señor. No, no, es el señor. No, pero no es por él por el que estoy llorando, Chavis. Estoy viendo las imágenes ahí que están transmitiendo una persona que en el pasado me hizo mucho daño, vuelve a mi vida y la verdad, pues, me lastima. Ay, desgraciado. Este chavo yo quisiera que me lastimara, Chavis. ¡Lastímame! ¡Ese es el pelado que quiere, Chavis! ¡Lastímame! ¡Ese es el pelado que quiere, Chavis! ¿Quiere jugar al jaripeo? Espéreme tantito. No entiendo cómo ya no está en su vida y sí participa en sus sentimientos. Así son los desgraciados. Sí, pues... A ver, permíteme. Si quiere usted desahogarse, adelante. No, es que yo le entiendo. No, no, no. Vamos a suspender la entrevista porque hay un conflicto muy grave con Dulce. Dulce, por favor. Mande. Adelante. No, es que yo platicé con ella y me platicó y pues la verdad... ¡Ah, le platicó a Dulce! ¡Pero no te desahogó! ¡Su confidente! Ahora suéltan las opostes. Somos amiguis. Yo no voy a hablar por ahí. Ha salido que hay hombres muy bastantes. Lo que pasa es que le está haciendo macumba. A Leida. La verdad. Sí. Pura macumba. No la dejan avanzar. ¡Qué triunfe! Bueno, ya cállense los cinco y déjenme hablar a Leida, por favor. ¡Uy! No, pues es que esta persona regresa nuevamente a mi vida a pedirme matrimonio cuando la verdad me ha hecho muchísimo daño y pues... ¿Por qué? Porque viene otra vez a molestarme si yo ya lo había dejado en mi pasado, lo tengo atrás. Pero bueno, también el por el cual lloré, pues es porque se me acumulan también otro tipo de problemas. ¿Sabes? Por eso varia gente me vio ahí de que llorando. Cuando un ex vuelve es porque extraña el ron, voz de amor. ¡No! 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 Miren, déjenme decirle a esa persona que le está provocando un daño. ¿Tú qué me estás viendo? Yo sé que estás ahorita viendo el programa Ramón Montoya. ¡No! ¡No! Esa, esa Leida no... Eres casi el hombre perfecto, me llevo usted por tanto tiempo... Le hiciste daño a las dos y se pusieron de acuerdo, una de rojo y otra de amarillo. A mí más se ha visto porque me tomó las fotos y no me hizo nada. ¿Hay video? Eso es daño. Sí. ¿Hay video? No hay video, pero sí hay imágenes. Pero han salido los míos. Hay fotografías. ¡Qué fuerte! Se fueron a un motel. ¡Ay, no! Se fueron... ¿Es en serio? Se fueron a un motel. Ella se acostó en la cama... José. Y él dijo, pásame la cámara, te voy a tomar fuera. Y entonces, ella se puso... La tenía. Así de que aquí estoy. Hasta le hacía yo así, chavis, y todo. Y así. Querían jugar al burro, ¿vale? No, 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 no. Y así respondí a Ramón, chavis. Y así, ya la dijo. Les angoloteé todo y ni así. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Chavana, no conoce un albañil. ¿Por qué? Porque Darcy se está cuarteando. ¡Oye! Es el avión leporino. Sí. Es el avión leporino. Bueno, chavis, entonces... ¿El avión leporino? Por el clima seco, señor. Especimo a todos. A veces chifla. A veces chifla también, chavis. Ando bien chifladora. Chifla. Y hambre por detrás. 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 Mejor que cante. ¿Qué no va a cantar? Le voy a cantar. Chavis, pero quiero aclarar algo también porque vi que pusieron unas imágenes ahí de una persona. Sí, apresúrese. Él no es la persona por la cual yo estaba llorando. Yo quisiera llorar por él, pero no, no es él. O canto, o bailo, o respiro. Entonces les pido todo el apoyo aquí a toda la producción que yo sé que me quieren y me aman y todo. Yo les voy a hacer bastante show el día. Batalla para cantar, para hablar, para respirar, pero buena para mover el bote. ¡Claro, Chavis! ¡Eso sería bueno! ¡Aquí está! ¡Soy Aleida Garza! ¡Eso! Yo no sé si tú, no sé si yo Seguiremos siendo como hoy Y no sé si después de amanecer Vamos a sentir la misma sed No sé si pensar o suponer ¡Ah! Yo no sé Que no sé ¿Cómo dice? Yo no sé No sé a dónde vamos a parar Nosotros dirán Para que juramos Y suponer Algo que no sea nuestro poder Yo no sé lo que sea de Dios No me pidas algo que es eterno Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a amarnos O ya no Yo no sé mañana Yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? ¿Quién va a estar aquí? De un café pasamos al sofá De un café pasamos al sofá De un poco a todos Si seguirá llorando o no seguirá. Ya no, Chavis, yo voy a ser bien fuerte como siempre he sido. Eso. Una pausa y volvemos a el show. El musical. No se vaya a querer a los artistas internacionales. El show, el musical. Quédate.